Hola amigos de Moyes TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las notitas de la chica Emois. Les cuento que en esta oportunidad estamos en Sidún, donde se está realizando un tributo a Mon Laferte y a Pedro Suárez Berti. Así que acompáñame en esta aventura. Hola amigos de Moyes TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más con ustedes. Les cuento que en esta oportunidad estamos en Sidún, en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, porque se está realizando un tributo a Mon Laferte y también a Pedro Suárez Berti. Aquí estamos con los protagonistas que el día de hoy nos van a deleitar, van a cantar y van a estar en este show. Estamos con Candy Bazán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Candy? Hola, ¿qué tal? Un gusto que ustedes estén aquí presentes. La verdad, estamos muy emocionados porque este proyecto se hizo realidad. El proyecto que tenemos en mente es de que es un concierto tributo, entonces queremos recaudar todo lo que se ha podido para ayudar a los niños de la sierra, ¿no? Junto con los delegados de la Facultad de Educación, promovimos este evento, ¿no? Que va a ir a Niños de Julcán, Sánchez Carrión, Otusco y muy alláo también. A llevar una bonita Navidad en estos tiempos. Perfecto, eso es lo bonito apoyar, aunque sea con lo poquito que se tiene, ¿verdad? Porque aquí hay que recordar que para que la gente ingrese tiene que traer un juguete. Claro, la entrada era un juguete, cinco soles o un víver, un víver, no había problema. Perfecto, lo máximo. Y por aquí también estamos con, ¿cuál es tu nombre? Benjamín Román. Claro, yo estoy a cargo de la coordinación de los músicos, de las entradas también, hablar de la gente para que compre sus entradas. Y ahora voy a tocar la batería también para acompañar a las dos bandas que se van a presentar. Ah, multifacético. No solamente cantas, sino también tocas la batería. Bueno, en mi cuarto, ¿no? Pero más toco la batería. Ah, ya, ya. Más está el baterista. El baterista, perfecto. Y aquí estamos también con, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paolo González Vazalar. Soy el vocalista del proyecto, dirbuto a Pedro Soria Bertis. Y bueno, agradecernos por la invitación y todo sea un buen beneficio para los niños pobres de la sierra, que están tan olvidados últimamente, ahorita con lo que pasa en el país. Y bueno, esto, la música es muy importante y muy lindo porque hace que la gente se una más y se divierta en un momento tan crítico como estamos ahora, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver un buen show para que la gente lo disfrute y sea el mejor día de su vida. Perfecto, chicos. Entonces, una invitación a toda la gente de Mollis TV porque tal vez para las personas que no pudieron venir a este evento, pero quisieran tal vez colaborar para el proyecto que están organizando, se puede hacer tal vez, no sé, traer un regalo o tal vez aportar con dinero. Claro, sí. Podrían acercarse a la Junta de Delegados, a la Presidenta, ella es Olga León. Ella es la que está coordinando todas esas proyecciones que vamos a realizar ya en estas fechas que se vienen. Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Entonces, vamos a disfrutar de este gran conciertazo, tributo a Mon Laferta y a Pedro Suárez Vertis. Mi nombre es Angie Gallardo, conmigo será hasta la próxima. Tú nos ves, Emojis TV. Y tú nos ves, Emojis TV.